amigos dios me los bendiga en este maravilloso día que el señor nos ha regalado hermanos dios me los bendiga estamos en un nuevo día aquí y la verdad que dios ha sido bueno con nosotros damos gracias a nuestro señor jesucristo a nuestro dios todopoderoso y el espíritu santo de nuestro dios que él está aquí bueno pues dios nos ha bendecido con este maravilloso día aquí en este día y que dios nos ha dado el privilegio de seguir aquí como pelegrinos y tenemos que estar en la condición que el señor nos ha llamado que debemos de seguir la palabra y hoy vamos a leer la palabra de nuestro dios pues es la que nos guía en esta vida en la que nos dirige nos dice cómo caminemos cómo debemos hablar y cómo debemos comportarnos en esta vida para que un día podamos llegar al cielo ya que el señor nos ha llamado para eso para un día estar en su gloria por eso murió por nosotros aquí nuestro señor jesucristo y hoy quiero hablar de una palabra poderosa que la palabra del señor bendice nuestra vida porque dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filios así que la palabra del señor es lo más maravilloso que podemos obtener nosotros como hijos de dios como creación de dios y hoy vamos a meditar en esta palabra poderosa que está en santiago capítulo 2 del 1 al 5 dice hermanos míos ustedes han confiado en nuestro poderoso señor jesucristo así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada si ustedes atienden mejor al rico y le dicen ven siéntate en este en el mejor lugar perdón lugar pero al pobre le dicen quédate ahí de pie o siéntate en el suelo serán como los malos jueces que favorecen unos más que a otros escuchen muy bien hermanos queridos dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en dios sea su verdadera riqueza y para recibir el reino que él ha prometido a los que le aman miren qué maravillosa palabra del señor qué maravillosa palabra del señor y qué nos está diciendo nos está diciendo que no que como seres humanos podemos nosotros hacer diferencia entre las personas entre una persona rica y una persona pobre nosotros como seres humanos hacemos diferencia pero dice el señor imagínense que en sus reuniones llegue un rico muy bien vestido con oro en las manos y ustedes lo atienden mejor y que llega al mismo tiempo un pobre y le dicen siéntate donde quiera o ahí en el suelo incluso dice la palabra del señor el señor que nos está diciendo que nosotros andamos haciendo diferencias entre las personas pero lo que me llama la atención porque él dice imagínense que en su en su congregación donde ustedes se reúnen entra un rico y un pobre y hay diferencia que estamos haciendo miren como hijos de dios nosotros sabemos perfectamente que no debemos hacer diferencia porque porque dios no hizo diferencia quien es más grande dios o nosotros dios es el todopoderoso y dios no hace diferencia entre una persona rica porque tenga mucho dinero o porque se mueva en ámbitos sociales altos y una persona pobre para dios todos somos iguales delante de dios tenemos el mismo valor pero él nos está hablando a nosotros aquí nosotros aquí como estamos nosotros hablando a nuestros hermanos como estamos tratando a nuestros hermanos tratamos mejor a aquellos que que gracias al señor los ha bendecido más que a otros dios la bendición más grande de dios es nuestra salvación eso eso es lo más grande que exista lo material eso se va a terminar pero la bendición más grande del señor es nuestra salvación y es verdad la palabra del señor nos enseña que a veces hay muchas personas muchos hijos de dios que unos tienen más que otros eso es porque dios lo decidió y dios lo decidió así y él tiene todo el poder de bendecir a cualquier momento en cualquier hora a quien él quiera porque él es el dueño del oro y la plata de él proviene todo pero nosotros como hijos de dios estamos haciendo esa diferencia dice el señor que porque una persona tiene más nosotros la tratamos mejor que otras y cuando el señor nos está llamando a que nosotros los tratemos de la misma manera si una persona ha sido bendecida gracias a dios porque a dios la bendijo dios sabe porque ha bendecido y hay otra persona no quiere decir que sea menos o que valga menos delante de dios no es porque dios ha sido bueno con ellos también y dios sabe porque estamos así dios tiene no dios no dice ok todos van a estar en el mismo nivel digamos en económicamente todos tienen que estar en el mismo nivel no la palabra de dios nos muestra que incluso el apóstol pago dice que hacían ofrendas para llevarle a los santos pobres a los hijos de dios por eso son santos y la palabra de dios nos los muestra así es que entre nosotros somos igual no si no era la diferente aquella generación que esta somos igual somos iguales delante de dios entonces hay personas que unos tienen más que otros hijos de dios que nos tienen más que otros porque dios lo decidió así porque dios sabe como nosotros debemos vivir muchas veces nosotros nos afanamos y quizá el señor sabe que nos afanamos o nos podemos perder por eso el señor nos da lo que necesitamos y hay otros que dependen completamente de dios que no les importa el dinero no les importa lo que hay aquí en la tierra sino que dependen de dios y dios conoce sus corazones y dios los ha bendecido porque sabe que ese hombre no le va a hacer no se va a apartar de dios porque tiene dinero o porque tiene eso tiene cosas materiales pero hay otras personas que dios nos conoce en nuestro corazón y que quizá nos podemos apartar de dios por eso dios su amor es tan grande que él nos tiene con lo que necesitamos nada más para que un día podamos estar con dios pero él nos exhorta a mirar cómo estamos tratando a los demás bueno directamente los amigos amigos yo no sé cómo tú estás tratando a tus vecinos a tus familiares o directamente a nuestros amigos cómo lo estamos tratando cómo lo estás tratando tú fíjate que delante de dios todos somos iguales por lo tanto no hay que hacer diferencia entre una persona tenga o no tenga debemos de tratarlos igual en la misma silla que se sienta un rico puede sentarse el que no tenga ni un peso porque delante de dios somos iguales incluso él nos dice que estamos sentados en el reino de los cielos con él imagínense nosotros no somos mejores nosotros somos pecadores por la gracia y misericordia de dios que nos ha levantado pero es por su puro amor y misericordia entonces dice que dice en el verso en el verso 3 dice si ustedes atienden mejor al rico y le dicen ven siéntate en el mejor lugar pero al pobre le dicen quédate ahí de pie o siéntate en el suelo qué cosas somos nosotros dice el verso 4 dice serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros si nosotros hacemos eso el señor nos está diciendo que somos como malos jueces somos jueces malos porque estamos haciendo distinciones entre una persona y otra y el señor nos manda a que tratemos iguales a todos porque delante de dios una persona puede tener mucho dinero puede tener bastante puede ser rico pero si no tiene a dios delante de dios es pobre porque la verdadera riqueza que es es depender de dios bueno la verdadera riqueza lo dice en el verso en el verso 5 dice si ustedes atienden perdón en el verso 5 escúchenme bien hermanos queridos dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en dios sea su verdadera riqueza ven cuál es la verdadera riqueza la confianza en dios no la confianza en el dinero que tengamos o que tengas no pongas tu confianza en las riquezas de este mundo que son perecederas que se viene la polilla o puede entrar un ladrón y se las roba la polilla las arruina no es esa no es la verdadera riqueza la verdadera riqueza es la confianza en dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que él ha prometido a los que le aman la verdadera riqueza es la confianza en dios esa es la verdadera riqueza ¿por qué? porque nuestra confianza en dios si tú crees en dios yo creo en dios y no lo veo nadie lo ha visto pero yo creo que él está sentado en su trono y que reina por los siglos de los siglos yo sé que él es poderoso yo sé que si veo para arriba y veo el cielo veo su grandeza su majestad su gloria veo los árboles es creación del señor veo toda su perfecta creación veo su grandeza yo sé que él existe estoy completamente seguro yo eso estoy seguro que él existe y que es real por lo tanto pero ¿qué pasa con las riquezas? las riquezas tú miras lo que tienes en el banco tengo 60, 100 mil 200 mil 300 mil un millón de dólares y esa es mi confianza dije oh yo tengo tanto dinero y estoy confiado porque tengo tanto dinero esas confianzas porque lo estás viendo porque estás viendo literal estás viendo literal todo por eso dices que esa es tu confianza pero el que tiene la confianza en dios sabe que aunque no lo ha visto pero que él es real y verdadero sabe que dios existe y que él extiende su mano sabes que si ahorita no tienes de comer pero sabes que dice a geodos 8 de jehová es el oro y de la plata de jehová es el oro y la plata él la enviará cuando tú lo necesites siempre y cuando tu verdadera riqueza sea la confianza en dios esa es la mayor riqueza que existe porque tú estás confiando en alguien que no ha visto amigo no confieses en lo que tienes en tus casas tu dinero tú lo material que tengas no confieses en eso pon tu confianza en dios que él nunca falla esta riqueza si viene hoy un un desastre natural o algo una tormenta o un tornado todo lo que tengamos aquí va a desaparecer pero la palabra de dios permanece para siempre su promesa es fiel y verdadera y el señor dice en su palabra el que tenga oídos que oiga lo que el espíritu santo dice a las iglesias es la palabra de dios no es mi palabra no es mi palabra es la palabra del criador de los cielos y la tierra la palabra de dios dice que es viva y eficaz y la palabra de dios no regresará vacía dice que es como cuando envía la lluvia y la nieve y sería 55 8 que envía la nieve y ella viene a hacer a producir lo que tiene que hacer a lo que fue enviada igual su palabra no regresará vacía pero aquel que abre su corazón o tendrá las riquezas del señor que es la confianza en nuestro señor la confianza en que jesucristo vino a morir por nosotros un día y que por medio de esa confianza podemos entrar al reino de los cielos mira todo lo que tengamos aquí lo material se va a quedar cuando uno se muera no se va a llevar nada por eso es que el señor dice que nuestra confianza esté en dios porque esa es nuestra verdadera riqueza vamos a volver a leer el verso 5 dice escuchenme bien hermanos queridos dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en dios sea su verdadera riqueza y para que reciba el reino que él ha prometido a los que le aman una de las cosas nuestra confianza tiene que estar completamente en nuestro dios y esa será tu verdadera riqueza mi verdadera riqueza y la promesa él tiene una promesa termina con la promesa dice para que reciban el reino que él ha prometido jamás en la biblia dios nos va nos va a mentir la palabra de dios es verdadera la palabra de dios es viva dice la palabra que él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta pero hermanos míos hay muchas veces que también dice que el hombre hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que su final es camino de muerte hermanos míos y amigos veamos en donde estamos caminando si ustedes saben que la biblia dice en juan 14 6 jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí por lo tanto el verdadero camino es jesucristo porque él murió por nosotros y esa es nuestra confianza saber que él murió un día en la cruz por nosotros y que creemos que él murió pero que al tercer día el padre celestial lo resucitó y hoy está sentado a la diestra del padre y que por esa resurrección hoy tenemos la victoria por el sacrificio perfecto de nuestro señor jesucristo tenemos la victoria hoy amigos amigos dice la palabra del señor si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón no es mi voz ni mi palabra es la palabra de dios el señor nos habla fuera de tiempo y a tiempo y fuera de tiempo también porque dios es fiel y verdadero cuando tú tienes todo crees que no necesitas nada pero tú eres necesitado de dios aunque digas que tienes todas las riquezas tú eres necesitado de dios y si yo digo que tengo todas las riquezas yo soy necesitado de dios las riquezas no son no son duraderas eso se van a terminar pero que dice la palabra que su confianza la verdadera confianza en dios esa es la verdadera riqueza porque esa palabra del señor jamás nos mintió dios es verdadero dios es poderoso dios hace nuevas cosas en cada uno de nosotros dios es fiel y verdadero amigos hoy te quiero decir y exhortar si tú no has escuchado no has o ya escuchaste la palabra del señor pero que estás dándole tiempo hoy no le des tiempo porque mañana tú no sabes si vas a despertar hoy es el día de salvación hoy es el día de salvación amigos si tú te has apartado si tú estás haciendo diferencia en tu congregación cuando se congregan entre unas personas porque tienen te juntas más con las personas que tienen con los hermanos que tienen más dinero y los que no tienen los dejas como que si valieran menos la sangre de jesucristo tiene poder y la sangre nos limpió a todos con el mismo con el mismo valor todos valemos igual todos valemos y valemos el precio de la preciosa sangre que jesucristo nuestro señor derramó en la cruz ese es el precio que valemos todo no importa si tenemos dinero o no ese es el precio que valemos todos los que hemos nacido de Dios todo lo que hemos aceptado el sacrificio perfecto y reconocemos que jesucristo es nuestro señor hoy te digo reconoce que jesucristo es tu señor si tienes materiales no pongas tu confianza en lo material pon tu confianza en aquel que está sentado en el trono y que algún día juzgará vendrá a juzgar todo lo que hay aquí en la tierra porque ya tiene establecido que él va a juzgar todo un día se va a terminar pero que él su palabra permanece para siempre y esa que sea tu confianza amigo reconoce que jesucristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados que él ya pagó pero tú tienes que reconocer ese maravilloso sacrificio y caminar caminar en él pídele que entre a tu corazón que él te guíe en este camino que él te dirija en esta vida y tú esforzarte cada día porque las dificultades van a venir a tu vida pero depende de Dios porque él te va a sacar adelante él te va a dar la fortaleza felipenses 4 6 y 7 dice que todas tus ansiedades las pongas al Señor y que seas agradecido pero en el verso 7 dice que él te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento aunque estés en problemas pero esa paz te va a dar fuerza para que salgas adelante porque esa es la paz de nuestro Dios amigo hoy te quiero decir que le pongas atención a la palabra y que te detengas un momento y que medites en esto en la palabra de Dios y que si tú no has aceptado acepta el regalo precioso de la salvación que Jesucristo te quiere dar a través del sacrificio perfecto en la cruz hermanos si tú estás haciendo distinción arrepiéntete hoy y ven al Señor y comienza hoy tienes vida hoy el Señor te da la oportunidad así es que levántate levántate no te quedes ahí levántate si tú fallaste hiciste distinción entre uno y otro hermano levántate y pide perdón y sigue adelante que el Señor está contigo el Señor dice que no echa afuera al que viene constrito y humillado delante de Dios sino que lo recibe porque Él es Dios es nuestro Dios poderoso soberano su soberanía es amor que ni ustedes ni yo lo entiende pero que su amor es poderoso y grande así es que Dios me lo bendiga esta fue la palabra del Señor que Dios me los guarde en este día y nos veremos en la próxima pero recuerden Jesucristo está a las puertas abramos nuestro corazón y recibámoslos y caminémonos firmes esforcémonos que Él está a las puertas que Dios me los bendiga en este día amigos y hermanos Dios me los guarde y hasta la próxima si el Señor lo permite el Señor es la entrada al cielo celestial aleluya gracias hermanos y Dios me los bendiga hasta la próxima amén amén gracias 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 gracias